Málaga En las orillas del agua, un universo de placer, entre verdiales canta Picasso nunca se fue, su paraíso es Málaga Contigo en las venas, contigo en las venas, haciendo, haciendo el sendero Te brindo mi cante, Málaga te quiero Málaga es una marina, celeste y blanca la ve Celeste y blanca la ve, Málaga es una marina, celeste y blanca la ve Un bodegón, una brisa, un premio y una merced Premio y una merced, de compás y de sonrisa De chanquete y de saber, de surco y marinería, de marcharse y de volver Contigo en las venas, contigo en las venas, haciendo, haciendo el sendero Te brindo mi cante, Málaga te quiero En la goleta del tiempo, se gana el curso a la vida Se gana el curso a la vida En la goleta del tiempo, se gana el curso a la vida Desde el amor el sustento, desde el alma la alegría Desde el alma la alegría Desmoronando recuerdos, la pena nunca herida La gloria sube en verso, Málaga es la gloria misma Contigo en las venas, contigo en las venas, haciendo, haciendo el sendero Te brindo mi cante, Málaga te quiero Te brindo mi cante, Málaga te quiero